Hola, ¿cómo va? ¿Cómo están? ¿Hay alguien por ahí? Bueno, yo soy Fernanda Rodríguez Garzón, soy profesora de vida del Conservatorio Graci, soy profesora de mosaiquismo, quería agradecer a David Becerra de Media Manualidades Internacional y a Marisa del Conservatorio Graci. Bueno, vamos a esperar un ratito, un cachito, que lleguen más y vamos a mostrar lo que voy a hacer hoy. Pero bueno. Ok. Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno, estamos esperando que se unan más para poder empezar a hacer el proyecto de hoy. Te saludaron cinco chicas. Paula, Iracema, Yaner Rocío Robles, Zenaldo Ramón, Marilín Beira, Elizabeth Balda, Maca Rubio. Hola, Maca, ¿cómo estás? Blanca Zavala, desde México. Bueno, acá estamos en Palomar, Buenos Aires, Argentina. Así que bueno, mientras les voy mostrando lo que vamos a hacer hoy, así, y después vuelvo a agradecer y vuelvo a decir. Bueno, no sé si llegan a ver, si no muestro más. Hay muchos saludos de Colombia, de Perú, de México. Hola, acá en Argentina, les mando un beso muy grande. Bolivia. Bueno, acá chicas, lo que mostré en el flyer es este diseño particularmente. Este es un cuenco bastante cóncavo, que bueno, en este caso, como estamos en medio de la pandemia y no pude conseguir todos los materiales, voy a mostrar otro para realizar. Pero bueno, el diseño es bastante parecido, pero bueno, vamos a realizar este particularmente. Bueno, el que les voy a mostrar para hacer hoy es este. Está hecho en menecitas, particularmente es un plato de maceta, igual que este, pero lo único que cambia son, más que nada, los tamaños y el diseño. Bueno, este es más tipo paila o cuenco, o también se puede llamar como bebedero de pájaros. Y este particularmente es un plato de maceta. Esa es la diferencia que hay. Y bueno, la diferencia que hay es la pastina, que en este caso es negra y en este caso es blanca. Bueno, particularmente lo que tiene este proyecto es que puede ser para interior o para exterior. Yo hoy les voy a mostrar que es para interior, por el tipo de pegamento que vamos a usar. Pero, bueno. Y este es el plato original. De cómo se consigue a cómo queda terminado, más que nada. Y bueno, acá tenemos los diferentes tipos de diseños del mismo material, que pueden haber varios. Este es el material que es terracota o barro, que es el que se le hace en las macetas, más que nada. Y bueno, este es número 16. ¿Qué quiere decir? Que el... Que el diámetro es de 16. Cuanto más chico es el plato, las piezas van a ser más chicas y va a costar más balizarlo. Entonces, si quieren comprar algo que más o menos les resulte fácil o rápido, les conviene comprar más grandes. Pero bueno, esto es lo que yo pude conseguir por ahora. Bueno, el número lo habéis sacado, más que nada, o si no, pueden sacarle el diámetro al plato. Se puede pintar, esto es apto para exterior, o particularmente, en este caso puede ser un centro de mesa. O también consiguiendo unos triangulitos, o algo que puede hacer para colgar en las ferreterías. Uno acá atrás, con un pegamento que ustedes usen, que puede ser, por ejemplo, oxirán de dos componentes, o si no, la pistolita que tiene la silicona caliente. Pegándolo particularmente acá, donde quieran, ya está, listo. También se puede colgar. Está bueno para no tenerlo ahí puesto en algún mueble o como quieran. Bueno, ¿cómo andamos de vistas? Saludos de Perú, de México, de Bolivia, de Brasil, de acá de Argentina. ¿Cómo están? Las conocidas y queridas de siempre, Margarita Cardalda, Maca, Meli, y muchas que serán amigas tuyas, pero no las conozco. Ok, ok. Bueno, vuelvo a presentar y así ya comenzamos. Soy Fernanda Rodríguez Garzón, profesora adherida al Conservatorio Graci, profesora de mosaiquismo, bueno, lo que les voy a mostrar. Y quería agradecer a David Becerra, de Mega Manualidades Internacional, y a Marisa del Conservatorio Graci, que gracias a ellos estoy acá dándoles un vivo el día de la fecha. Bueno, vamos a comenzar entonces. Bueno, más que nada, necesitamos protección en los ojos, entonces yo en este caso me voy a poner unos lentes. Hay unas antiparras que se venden para mosaiquismo, pero como son de acrílico a mí me hacen marear y prefiero usar los lentes con esto, no tuve ningún problema, así que va bien. Saludos de Ecuador y de Lima también. Bueno, saludos acá desde Argentina, de Palomar, mejor dicho. Bueno, comenzamos. Acá está el plato. Lo podemos trabajar directamente, no hace falta pintarlo. Hay que pintarlo si utilizan venecitas traslúcidas, porque lo que tiene la traslúcida es que absorbe el color del material. Entonces, si ponemos una traslúcida, va a absorber este marrón. Lo mejor es que en ese caso ustedes lo pinten de blanco. Acá vamos a usar todas las que son opales, que son estas venecitas, que ahora les voy a explicar. Y bueno, pero más que nada, para empezar con el plato, lo ideal es que, por ejemplo, en un diseño así, necesitamos un centro. Entonces, si este centro lo movemos para otro lado, todo el diseño va a estar trasladado. Entonces, lo ideal es siempre sacar el centro para que más o menos todas tengan las mismas piezas, tengan las mismas proporciones. Entonces, como ya dije, esto tiene que medir 16 centímetros. Entonces, más que nada vamos a buscar el número 8. No veo bien acá. Y acá también. Entonces, este de acá sería nuestro centro. Acá vamos a poner la primera pieza y desde acá vamos a ir para afuera. Bueno, vamos a explicar los materiales y después vamos con el tema de los cortes. Lo bueno de esto, se puede cuidar con plasticola. En este caso es cola de carpintero, la marca acá en Argentina de Fortex, que es la recomendable para hacer mosellismo. Lo que tiene es que es muy, es espesa. Entonces, cuando nosotros lo ponemos sobre la superficie, no se va para los costados como las otras colas que hay. Estas se pueden conseguir en las pinturerías o en las ferreterías. O también en las maderías, depende si la venden o no. Pero bueno, y hay diferentes potes. Este bote está bueno porque tiene, se le puede poner el piquito y se puede poner una cartuchera o se puede rellenar y listo. Hay de un kilo, de 500 gramos. Pero con esta damos bien. Necesitamos después un recipiente que es para poner la cola y un pincelito para poner la cola en el material que vamos a trabajar, que es la venecita. Bueno, las venecitas en este caso son estas. Yo la marca que uso es la marca Mourby. Y estas son las venecitas para que vean. Ana Cecilia Grandez, Bocanera, pregunta, fan. ¿Paje cuál es? ¿La fanpage mía? Sí. No tengo del... Va, yo trabajo en un taller que se llama Katzen Club de Arte. Que lo pueden buscar por Facebook, por Instagram. Y me pueden contactar por ahí si quieren. O si no, yo les puedo dar mis páginas personales. Mi Facebook es FerreRodríguez Garzón. O mi Instagram es FerreR Garzón. Pero igual después van a ver que... Cuando se suba este video va a estar publicado por FerreRodríguez Garzón. Así que de ahí me pueden contactar tranquilas. Bueno, usamos venecitas Mourby. Yo normalmente compro potes de 800. Que vienen bastante cantidad. Porque lo que tienen las venecitas es que una vez que se hornean puede variar un poco el color. Entonces lo ideal siempre es comprar gran cantidad de un color. Porque si hacemos un trabajo en específico y nos quedamos sin ese color. Cuando vamos a comprar hay una pequeña variación. Y nos puede, la verdad que, molestar o no. Capaz que no es lo que piden. Por ejemplo, si es un rostro o algo en específico. Bueno, en este caso usamos venecitas de 2x2. Que son estas. Lo ideal, que sería genial conseguir, son venecitas que tengan estas 4 canaletas. A veces pasa, por ejemplo... Ahora les muestro. Que hay venecitas que no las tienen. Por ejemplo, estas. No sé si llegan a ver ahí. Ok, bueno. Por ejemplo, estas. Depende del corte, a veces pasa de que medio que tambalean. Entonces lo ideal es que, no importa el corte que se haga, estas. Si van a quedar paradas. Entonces lo ideal sería conseguir estas que tienen 4 canaletas. Pero bueno, a veces pasa que no vienen, entonces no queda otra que comprarlas. Bueno. Lo que les voy a mostrar, los pasos. Pero vamos a empezar desde el principio. Porque yo hice varios modelos de este para que vean más o menos como va quedando. Bueno, este es el modelo terminado con la pastina. Y acá está el modelo igual, pero cambié el color. Sin la pastina. O sea, lo que hice fue variar un poco de color para después no tener 5 platos iguales del mismo color en casa. No sé después qué voy a hacer, pero bueno, más que nada. Acá están. Ahí va. Esto. La diferencia de, bueno, sin pastina a con pastina. Yo siempre, normalmente, uso la pastina color negra. Pero en este caso tenía más venecitas blancas y dije, bueno, vamos a dar una oportunidad a la blanca, que normalmente no la uso. No es de mi agrado la pastina blanca, pero es mucho más fácil de limpiar. Porque la negra ensucia muchísimo. Y bueno, el color particularmente de esta pastina es color nieve. Y la marca es Weber. Acá les muestro. La que usé yo es pastina Weber color nieve. Acá está. Que es la blanca. Bueno. ¿Habrá una pregunta por ahora? Saludos de varios países latinoamericanos. Saludos a la profesora de Nora Sotamayor. Saludos. Acá hay una persona que dice venderlos. Son hermosos. Margarita Cardalda. Colombia te saluda por hermosos trabajos. Muchas gracias. Bueno, vamos a hablar de las pinzas. En este caso, como usamos venecitas, se pueden usar dos pinzas. Que son la pinza de dos rueditas, que es esta. Y la pinza de alicatar. Yo particularmente ya me acostumbré a usar esta. Que es la que se recomienda usar en vidrio, que serían las venecitas. Entonces les voy a enseñar cómo usar con esta. Pero hay gente que usa esta, pero yo ya me acostumbré con este. Así que vamos con esa. Así que esta la dejo por ahí al costado. Después. Saludos desde Puerto Rico también. Saludos. 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 Les mando un beso a todas. Y a todos. Bueno. Algo importante es tener un subirón indeleble. Este tiene punta media y punta redonda. Que esta acá es buen fan. No están en muy buenas condiciones, pero sirven todavía. Y después, algo importante, son estas pinzas. Que en las casas de insumos de mosaiquismo se llama set de pinzas de Bruselas. Particularmente no son estas. Estas son más o menos parecidas a las que usan los odontólogos. O en cirugías, más que nada. En cirugías no, pero los odontólogos. Acá hay una señorita que pregunta si las venecitas se pueden comprar por internet. Sí. Hay un montón de helados. No sé de dónde son, pero hay un montón de helados que las venden. O por ejemplo, en Mercado Libre. Que eso es, no solamente en Argentina. Se consiguen. Por ejemplo, normalmente la medida estándar que más se usa es la venecita de 2x2. Que es esta. En este caso usamos las opales, no las vitrias. Las vitrias se recomiendan usar en luminarias porque dejan filtrar la luz, más que nada. Bueno, estas pinzas están buenísimas porque a su vez esta, por ejemplo, puede servir para limpiar o para sacar pastina de algún lado. Y esta, más que nada, es buenísima para agarrar las piezas. Esta es para piezas más grandes. Esta es para pieza más chica. Y esta puede servir para mover. Uno después le da la utilidad que quiere. Pero son las cosas importantes. Después, algo muy importante. Necesitamos una escobita y una pala. Que estas son ideales porque son chiquitas y se pueden tener en la mesa. O si no, una pinceleta que sirva para juntar los vidrios. Lo que nunca hay que hacer es esto. Porque si no, uno se come todos los vidrios acá y se puede lastimar. Más que nada, como estamos trabajando con vidrios, hay que tener mucho cuidado. Y bueno, un recipiente porque vamos a tratar de cortar acá. Igual las piezas saltan, pero la mayoría va a caer acá adentro. Así que más que nada. Y este lo que está bueno es porque tiene esto. Entonces más o menos se mantienen las piezas. Bueno, como usamos fibrones indelebles, lo ideal es tener alcohol e hisopos para poder limpiar después y que no queden las marcas del fibrón en las venecitas. Y bueno, creo que... Ah, y otra cosa, si ustedes quieren darle una terminación, por ejemplo esto, para que no quede del color terracota como es este, pueden usar pintura. No les muestro. Lo ideal para este material, porque yo también soy profesora de herida del Mix Media del Conservatorio, así que sé un poquito de todo. Así que les doy un consejo de pinturas. Lo ideal para este material, como es terracota, uno necesita un mordiente. Entonces el mordiente se lo vamos a dar con una base acrílica al agua. Puede ser un acrílico decorativo, pero lo ideal es base acrílica porque sirve para esto, para dar superficies y es más económico que el acrílico decorativo. El acrílico decorativo son esos chiquititos de 50, este es de 200. Entonces, se le da una mano a toda la superficie, o dos, ya hacen falta, y si se quiere se puede barnizar. Lo ideal es que sí, ¿por qué? Por el tema de los roces, para que no se salte la pintura. Si no, se le da una mano de este, que es la base acrílica, y otra que se llama esmalte acrílico al agua, también blanco. Esta es una pintura que ya tiene brillo, es como el esmalte que se usa en las paredes o que se conoce en las pinturerías, pero es al agua y es una versión artística. Viene también en tamaño chiquito, este es de 50 también, o viene un poco más grande. Lo que tiene esto es que es una pintura apta para el exterior, entonces una vez que ya la pintan, funciona para afuera, si es que esto lo quieren tener en el exterior, más que nada. Y se ahorran de barnizarlo, porque ya viene con brillo y es muy linda esta pintura. Pero para que no se salte necesitamos el mordiente de esta, este va con tipo el juego para pintar acá. Y bueno, otra cosa, y ya empezamos. Bueno, si esto ustedes lo quieren para el exterior, lo que necesitan en vez de cola es adhesivo cementicio. Acá se conoce como claucol, que esconden, a claucol la mata, pero si uno va a pedir en la ferretería claucol, te venden la bolsita. Lo que sirve es para pegar, se conoce para pegar las baldosas o las guardas en los baños, más que nada. Eso se usa como adhesivo, que solamente vos tenés el adhesivo más agua, lo mezclás junto más o menos queso crema, pintás cada parte de atrás y lo colocás y listo. Una vez que se seca, también se empastina como todo el resto. Así que, bueno, eso. Ok, vamos a empezar entonces. No sé si querés, venís por acá. Bueno, y le quería darles a mi mamá, que es la que está firmando, así que para que puedan ver mejor, que no, ella es la que se encarga de decirme las cosas. Bueno, ok, empezamos. Entonces, como ustedes ven, el centro es un círculo. Pueden hacerlo con venecita o simplemente pegar una sola gema y listo. Más que nada. Yo les voy a mostrar lo que se hace. Yo hice los círculos con blanco, así que los vamos a hacer con blanco. Bueno, para hacer un círculo, lo que se necesita es sacar los cuatro bordes. Entonces, se saca esto. Yo lo voy a mostrar en las venecitas y después lo voy a hacer en otra. Y pueden dibujar un círculo. Más o menos. Esto sería la pieza que ustedes van a hacer. Bueno, lo que tiene es que esto después se puede borrar con alcohol, así que no pasa nada. Bueno, vamos a mostrar cómo se corta. Algo que es muy importante es la luz. Necesitan una muy buena luz para cortar. Que, por ejemplo, en este caso yo la puedo mover. Está muy buena. Y me puedo, yo normalmente cuando trabajo, yo trabajo con dos luces. Una que me enfoque el trabajo y otra que me enfoque las manos. Así yo corto lejos del trabajo, porque eso también es importante. Si nosotros cortamos con el trabajo cerca, ¿qué pasa? El vidrio salta y cuando nosotros le ponemos cola, es posible que esos pedacitos de vidrio se peguen y va a quedar desnivelado. Es muy importante que no quede desnivelado, porque cuando le pasamos, la pastina puede cortar y nos puede lastimar a nosotros. Y es lo que no hay que hacer. Bueno, empezamos cortando con la pinza de dos rueditas. Las rueditas van para uno. Y para cortar, esto tiene que estar recto. Derecho tiene que estar. Entonces, lo que yo hago es, con mi mano no fuerte, mi mano no hábil, agarro la venecita en estos dedos y presiono con el dedo gordo. Entonces, así yo le doy firmeza y cuando corto, no hace lo que quiere la pinza. Y solamente le tengo que cortar las cuatro puntas. Una consulta, acá hay dos señoritas que dice, una se escucha pasito y la otra dice se ha rayado. No sé a qué se referirán. Y puede ser que se haya cortado. A ver, ahí subió el volumen. A ver si así se escucha. Bueno. Pasa esto. Que se saltan los pedazos. Silvia Miotti te dice que sos la mejor. Esa es mi alumna. Te mando un beso, Sil. Bueno, ahí saltaron. Así tiene que quedar. No sé si se llega a ver. Entonces, lo que hay que hacer es sacar estas puntas para transformarlas en un círculo, más que nada. Entonces, ¿cómo lo saco? La venecita la agarro de la misma manera. Pero la pinza la agarro chanfleada. Porque no vamos a cortar. Vamos a alicatar lo que son estos bordes. Entonces, solamente son pequeños cortecitos. Para que vean, más que nada. Agarro la pinza así y la... Acá, de esta agarro la venecita. Y con la pinza la apoyo acá. Y ahí voy cortando muy despacito. Entonces, ahí le voy dando pequeños tirones para redondear la pieza. Ahí, ¿ven qué? Empieza a estar redondeada. Tienen que tener cuidado porque si ustedes cortan demasiado de un lado, el círculo va a empezar a hacer o... No círculo, más que nada. O un óvalo, o de un círculo grande, empiezan a cortar y va a ser un círculo chiquito. O sea, no pasa nada. En este caso es el centro. Pero si necesitan más o menos que queden parecidos, lo que pueden hacer es dibujarlos. Bueno. Ahí, vamos a modificarlo un toquecito, pero ahí estaría el círculo. Gracias, chicas, por los comentarios. Bueno, lo que pueden hacer es... En este caso es un diseño que se va haciendo mediante uno va cortando. Pero si no, se puede dibujar acá, por ejemplo, o delimitar las zonas. Si es un dibujo específico, lo calcan con un carbónico, con lápiz o con lapicera, y trabajan sobre esto. Y listo. Bueno, llegó el momento de pegar la primera venecita. Bueno, acá, como ven, estos son los pasos a seguir para hacer un círculo. Entonces, saco los cuatro lados, las cuatro puntas, y empiezo a redondear, y quedaría más que nada un círculo. Bueno, lo mejor es la cola. Pongo poco, porque se va secando. Y también la tapo. Si utilizan los potes grandes, tápenlos, porque se empiezan a secar. Bueno, agarro un poco de cola. Acá está. Pinto toda la superficie. Tengo que pintar toda la superficie, pero no de una manera exagerada. Porque cuando la tengo que poner, no tiene que sobrar para los costados. Entonces, más o menos, lo pongo en mi centro, que está ahí. Y ahí va. Lo puedo apretar un cachito, pero listo. Si ven, no salió cola de los costados. Entonces, es lo que tiene que ir. Y bueno, vamos a seguir con las otras piezas. Como ven, los siguientes son este tipo de pétalos. Que más conocidos son como gotas. Acá yo ya tengo cortados para ir agilizando. Y ahora voy a mostrar cómo se sigue. Bueno, en este caso, necesito dos. Pero bueno, ahí va. Vamos a mostrar cómo se hacen estos pétalos. Para hacer... Ah, y bueno. Ahora es que está un poco sucio la superficie. Acuérdense, no se hace esto. Se barre. Bueno, se tira acá en este caso. Y esto, siempre mantenerlo a mano. Una cosa que no comenté. Estos platos se pueden comprar en los viveros. Más que nada. En la casa que venden bastar. A veces los venden cuando venden las cosas de... Como... De huerta. O... Sí, más que nada de esos lugares. O bueno, por internet, obviamente. Pero bueno, se llaman platos de barro o de terracota. Y bueno, acuérdense que en este caso es número 16. Bueno, y también a veces lo bueno es que dice a su vez el número en el plato. Bueno, vamos a hacer lo que son gotas o pétalos. En este caso, tengo que sacar tres puntas. Bueno, puedo ir armando. Ahí va. Ahí va. Así como tendría que quedar. Más que nada. Bueno, acá están las piezas. Dejo esto por aquí. Y vamos a cortar. Bueno, hablando de la pinza. Esta la pinza es la marca KEPP. Más que nada. Habrá unas pinzas que vienen con esta, que es la pinza Allen, que sirve para las rueditas. Pasa que a veces estas rueditas se mueven y si se mueven lo que hacen es cuando cortamos o nos rompen todo o no cortan como queremos. También pasa de que estas rueditas se pueden cambiar o pierden el filo. Entonces, más que nada, uno las puede desajustar, las mueve un poco y las ajusta nuevamente. Pero necesitan esta pinza más que nada para acá. Ahí están. Yo las meto acá. Y están ajustadas. Así que, listo. Después, ¿cómo se cuenta que una pinza es buena? Si yo esta la cierro y si llegan a ver, hay un leve espacio entre una cuchilla y la otra. Hay algunas pinzas que cuando están cerradas tienen este espacio. Quiere decir que cuando yo corto, hay algunas partes que no me van a cortar. Porque llega hasta ahí. A veces pasa que depende de alguna venecita, viene pegada a otra y ni siquiera te puede llegar a cortar eso. Entonces, no te sirve para hacer trabajos específicos. Y bueno, vamos a con esta. Loida Chacamus te está pidiendo tu página, por favor. Tengo mi Instagram personal, que es Fer Garzón, Fer con doble R y Garzón con Z. Está en privado, pero me podés mandar solicitud. O si no, mi Facebook, que es Fer Rodríguez Garzón. Y bueno, en el taller donde yo trabajo es Katzen Club de Arte. Que es el que ha sido Jardín, partido del 3 de febrero, Buenos Aires, Argentina. Bueno, vamos con los cortes. Otra vez. Agarro esto y saco las tres puntas. Me quedaría una cosa así. Lo que tienen estas es que si ustedes ven, pueden variar un poco. Lo ideal es que más o menos queden todas iguales. Entonces, acá tenés la transformación como el final a esta. Bueno, entonces, vamos alicatando. Que en verdad, alicatar es la pinza esta. Esta se llama pinza de alicatar. Pero yo lo hago con esta. Y me resulta muy bien. Así que vamos. De a poquito. Lo voy haciendo. Ahí va. Bueno, no se frustren. Sí, se rompen las venecitas. Es muy normal. A veces pasa. De que como vienen en los potes. Se chocan todas. Y pueden venir rotas. Y bueno, no pasa nada. Gracias Silvana Carnata. Gracias Adriana Río. Gracias Adriana Río. Que está viendo el video. Gracias chicas. Y gracias a María Cambón Grassi. Que dice que está muy clara la explicación. Gracias. Bueno, ahí está. Lo que tiene esta es que está un poco gordita. Entonces, lo que vamos a hacer es afinar esta parte más que nada. Pero lo que, si quieren, ustedes cuando hagan una pieza y les guste, la pueden poner una arriba de otra y marcar para más o menos cortarla parecida. Entonces, vamos a afinarla un poquito más. Si hay alguna pregunta, si querés, mientras deciden. Ahí va, ahí va, ahí va queriendo. Ahí está. Bueno, vamos a hacer otra. En este caso. Aida Ocampo pregunta si le podés escribir la página para seguirla. A ver. ¿Se puede hacer comentarios acá? No, 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 por lo menos no veo que se pueda escribir, que yo pueda escribir. Pero después mando mensaje. Igual cuando se publique el video va a estar que está publicado por mí. Entonces, ahí me pueden entrar directamente, está mi nombre. Pregunta Norma Alejandra Caiza Jaramillo, desde Colombia. ¿Se puede publicar láminas de otro material? Si puede ser otro material para trabajar. Obviamente. Lo que tiene acá, si puedo usar lo que quiera, se puede usar azulejo. En este caso, gemas o piezas de vitrofusión. Después, esmalti, cerámicos. Pero bueno, más que nada, en este caso, esta pinza es para vidrio. Se puede usar azulejo, pero no sé. Pero depende la pinza, depende el material. Pero con, por ejemplo, este pegamento va con casi todo. Así que. Gracias a Cari Mofa, que acaba de subir tu Instagram. Ah, genial, gracias Cari. Y esa es una alumna mía, así que le mando un beso. Bueno. La señora Margarita Cardalda dice que es muy prolija tu explicación. Bueno, gracias Marga. Ahí va. Ahí está. Entonces, ahora vamos a limpiar esto por si cayó algo. Y vamos a pegar. Vamos a pegar. Lo ideal es que tengan las piezas ya listas y peguen todo junto. Por si hay que mover alguna. Pero bueno, como ven, yo le pongo cola a toda la superficie. No importa, en este caso, que tiene un tipo de H en la parte de abajo. Y una cosa que no dije, las venecitas vienen lisas de una parte y de esta parte tienen diferente tipo de tramado. Bueno, este es el mordiente. Por acá es donde se pega. Si nosotros pegamos por acá, primero que quedan todas diferentes y después se puede salir. Porque no tiene superficie para recibir bien el adhesivo. Entonces se pega del lado de atrás. Bueno, ahí puse más cola. Y bueno, también algo importante. En este caso, lo ideal es no dejar demasiado lugar para la pastina. Que la pastina sea un acompañamiento, no lo principal. Lo principal es el diseño que uno haga. Por eso, si ustedes ven, cada lugar tiene la pastina que hace falta. No es que tiene demasiado. Por ejemplo, acá podría haber ido algún que otro circulito, pero era demasiado chiquito. Y pasa de que lo ideal es que para las terminaciones no vayan piezas chiquitas. Porque se pueden saltar cuando uno le ponga la pastina, más que nada. Y bueno, algo opcional también en este caso es que se puede cerrar con esto. Si no, lo pueden cerrar directamente, el diseño, por acá. Y listo, ya está. Bueno. Claudia Aguilar pregunta la página. ¿Cómo es? Mi página es Fer con doble R Garzón por Instagram. Mi Facebook es Fer Rodríguez Garzón. Bueno. Vamos a usar estas pinzas. Acá. Lo que tienen que tener es que cada una tiene que tener lo ideal. Es el mismo espacio entre una y la otra. Entonces, yo puedo mover un cachito cada una y siempre la punta para afuera. Ahí va. Ahí está. Ahí va. Ahí va todo. Ahora vamos a hacer pequeños círculos para acá y después vamos a cerrar con todo trapecios. Los círculos. Yo hice acá pequeños circulitos. Más que nada acá están. Me faltaría hacer dos. Lo que tiene este diseño es que si nosotros lo dibujamos previamente, o sea, si no sacamos bien el centro, se puede trasladar. Más que nada. Y vamos a tener un problema cuando lleguemos al borde, que sería este caso. Bueno. Los círculos. El círculo se hace exactamente igual que este, pero en este caso con un cuadrado más chico. Entonces, vamos a hacer cuadrados más chicos. Acuérdense, lo ideal es que tengan cuatro canaletas. ¿Cómo cortamos la venecita que no lo dije antes? Ustedes agarran la venecita, las canaletas van para abajo. Lo pueden mirar, pueden poner la pinza en el medio y simplemente hacen un corte en el medio. Y quedaría así. Ahí va. Entonces, acá vamos a cortar el medio de este rectángulo. Y acá tengo dos cuadrados. Bueno, por cada venecita de dos por dos salen cuatro cuadraditos. Vamos a elegir los mejores y vamos a cortar. Lo que tiene es que son piezas muy chicas, así que pueden ser que tienen que tener cuidado con los bordes para no cortarse este lado. Yo acá me corté hoy, así que tengo el alcohol cualquier cosita. Y les vamos sacando las cuatro puntitas como hicimos acá. Pero en tamaño diminuto. Ahí vamos sacando. Sacamos otra vez las cuatro puntas y redondeamos. O sea, si ustedes ven acá, voy a sacar las tres, me queda tipo en forma de gotita. No sé si ahí se llega a ver la gotita. Más o menos. Ahí tengo. Tienen que tener cuidado de que a veces pasa de que se corta arriba y la parte de abajo puede sobresalir. Entonces, agarramos la pinza chanfleada y empezamos a cortar de a poquito. Más que nada para aligerar eso y que no se note. Entonces, ahí están mis círculos, los pongo acá. El otro no corté. Me faltaría cortar otro. Bueno. Ahí va el otro mini circulito. Son cortes simples. El corte que más les puede molestar es el siguiente que va a venir. Ana de la Fuente pregunta, ¿cómo se llama esa herramienta para cortar? Esta se llama pinza dos rueditas. Es bastante simple. Tiene dos rueditas acá. Y bueno, lo que tienen estas pinzas para mosaiquismo es que tienen este resorte. Este resorte lo que hace es que uno no haga tanta fuerza cuando la está manejando. Y lo ideal es que siempre la agarremos al final porque ahí no hacemos fuerza con la mano. Pasa que se va deslizando la mano y la empezamos a agarrar desde acá. Entonces, después con el paso de las horas nos duele la mano. Entonces, lo ideal es ir bajándola. Pasa que se sube. Ana es de Perú. Te manda saludos. Acá tengo otra consulta de Margarita Cardalda. Dice, ¿se puede lijar las piezas o no es necesario? Hay unas limas que son conocidas como las limas de los cerrajeros que son para las llaves. Que se pueden lijar. Lo ideal es que hagan todo con esta pinza. Entonces, no hace falta lijar. Pero lo que tiene es que esa es una linita finita y les va a hacer laburo hacer pieza por pieza. No lo van a querer hacer. Es más fácil hacerlo con esto de a poquito. Le sacas todas las imperfecciones. Bueno, ahí va. Entonces, ahí muestro con los seis circulitos. Esto lo vamos a pegar después. Porque vamos a ver si se necesita una pequeña modificación. Bueno, ahora vamos con los otros. Que son estos. A ver. Si son estos. Bueno, como ven acá. Los siguientes son trapecios. Que son estos de acá. Pasa que se ven muchos trabajos hechos de mandala. Que ponen, en vez de trapecios, todos cuadrados. Entonces, ¿qué pasa cuando ustedes ponen todos cuadrados? Bueno, en este caso son cuadrados grandes, ¿no? Pero es imposible hacer un círculo con cuadrados. Pasa de que te queda todo este espacio. Y no es lo ideal. Es lo que estamos tratando de evitar. Nos va a llevar un poco más de trabajo hacer las piezas que encajen unas con las otras. Pero, la verdad que queda muy lindo. Así que, es lo que vamos a intentar. Ana de la Fuente pregunta, ¿qué material son esos cuadritos? Estas son venecitas. Son venecitas de vidrio. Mirá, te muestro. La que yo uso es la marca Murby. Murby. Hay varios colores. Acá está la marca. Y, en este caso, miden dos por dos. ¿Dónde está? Acá está la reina. Para que vean. Ahí está. Entonces, yo a ver. Ahí está. Dos. Perfecto. Por dos. Porque es un cuadrado. Bueno. Vamos con los trapecios. Para hacer los trapecios, vamos a partir la venecita al medio. Acá tenemos las cuatro canaletas. Este lo voy a dejar por acá. Acá va. Y listo. Estos cortes son simples. Así que no hace falta que agarren la venecita, como yo les decía previamente. Si ponen las rueditas en el medio de la venecita, les va a quedar casi parecidos. A veces pasa de que no queda. Bueno. Ahí. Se parte de la base de esto. Entonces, vamos a ponerlos acá. De paso que Fernanda va armando la mitad de los cuadraditos. Hago un muestreo de cuando ya esté en cancheras de los trabajos que hace ella con venecitas. Este Paul McCartney no tiene desperdicio. Esta Madonna tampoco. Y esta es una belleza. Alguno de los trabajos que tiene mi hija acá. En la cocina, que ya es su cocina. Bueno. Seguimos con esa introducción después de eso. Bueno. Acá está todo. Entonces, lo que tenemos que cortar es que encajen unos con los otros. Vamos a hacer tres y después vamos a ir al otro paso. Entonces, vamos a cortar así las piezas. Les vamos a sacar un borde y un borde formando trapezos. Y acá ponemos la pinza en el medio de eso y cortamos para que queden los demás. Más recto posible. Hugh Tedesco dice que son geniales, que te pongas a vender. Gracias, Hugh. Bueno, ahí va. Cintia Per dice que es una delicadeza, una belleza de los trabajos. Pregunta acá, Norma Jaramillo, ¿con qué se pegan? Se pegan con esto. Adhesivo vinílico o cola de carpintero. En este caso es la marca Vortex y de pote amarillo. Bueno, ahí vamos cortando las piezas. Si ustedes ven, va cambiando así el sentido. Pero todos van cortándose. Si está para acá. Lo que tienen que darse cuenta es de qué lado se corta cada una. Si una se corta de arriba para abajo, la otra es al revés. Ahí va esta. Y esta le tengo que sacar. Belén de la Sala dice una belleza. Gracias, Belú. Te mando un beso. Susana Aurora Pan dice hermosos trabajos. Besos. Ahí va. No sé si llegan a ver más que nada cómo empieza a dar la vuelta esto. Entonces, una vez que dé la vuelta, y otra cosa que pueden hacer, que les queda, es estas partes, limarlas un cachito o con la pinza, las sacan. Para sacarle los bordes rectos que tiene. Entonces, así, empiezan a aligerar. Carmen Meléndez está enamorada de tu obra, de Paul McCartney. Hay muchas enamoradas. Ahí va. Entonces, empiezan a cortar. Esto es lo más complicado, nada más. No es más complicado, es más trabajoso para ver qué pieza encaja con cuál, para que puedan girar una con la otra. Bien, vamos a ver acá. Luz y bustos, hermosos, saluditos. Bueno, no voy a cortar todas, pero más que nada, para que vean lo diferente que queda a lo que hicimos antes con las venecitas enteras. O con simplemente con esto. Si yo esto lo pongo acá, el espacio que queda una entre la otra a este espacio. Tengo un paso un poco más adelantado. Vamos con este. Acá está, para que vean, todo esto ya hecho con el espacio parejo en uno con el otro. Entonces, en este caso yo hice este diseño siguiente, que son cuadraditos y triangulitos chiquitos. Vamos a hacer estos cuadraditos. Ya los hicimos previamente, pero los volvemos a ver. A ver, los cuadraditos son estos. Fabiana Núñez pregunta cómo se llama la pinza para cortar. Esta pinza se llama la pinza de dos rueditas. Más que nada, viene así. Ahí va. Luz y bustos dice, buen, lindísimo. Bueno, un saludo, gente. Bueno, vamos a hacer los cuadraditos. Más que rubio, dice que le quedaría lindo en su living. Esto hacía Victoria una belleza. Bueno. Cuadraditos. También esta tiene cuatro canaletas. Va en el medio, lo corto ahí y a su vez corto de nuevo. Ahí va. Lo bueno es que por pieza salen cuatro cuadraditos chiquitos. Entonces no hace falta que corten demasiado. Bueno. Los voy a mostrar acá. Estos son cuadraditos, pero están pegados como si fueran rombos. Primero lo que hacen son pegar todos los rombos. Acá. Uno con el otro. Lo ideal es que ya tengan todos cortados y después los peguen, porque a veces pasa de que te quedan algunos muy juntos y otros separados. Entonces cuando está todo fresco con la cola, los van moviendo. Bueno. Ahí va. Ahora vamos a hacer los tirángulitos de acá, que van adentro. Esto es un poco complicado, a veces se pueden romper. Dayana Barrera Zagaray. Fernanda es de acá de Argentina, de Buenos Aires. De Palomar, zona oeste. Bueno, estos son los triángulitos. No sé si llegan a ver, porque no barrí. Cosa que tienen que hacer después de que terminen. Acá va a corte. Ahí va. Acá están los triángulitos. Son mini triángulitos. Son mini triángulitos. Vamos a mostrar cómo se hacen los triángulitos grandes. Y después los chiquitos. Para hacer un triángulito grande, que en este caso no lo vamos a hacer, pero se los muestro. El cuadrado lo ponen de esta manera y ponen la pinza en el medio, fijándose que quede también en el medio de las puntas. Y ahí simplemente hacen un corte. A veces puede pasar de que no puede salir porque se mueve. Pero ahí quedó perfecto. Ahí salió. Traten de que si hacen triángulos, que respeten las puntas. Acá quedó un poquito cuadradita, pero se les saca y no pasó nada. Pero vamos a hacer otro tipo de triángulos hoy. Bueno, triángulo del cuadrado lo partimos en dos piezas, dos rectángulos. A su vez el rectángulo va el cuadrado, dos piezas más chicas. Y a su vez esta pieza más chica, que es un cuadrado, va en el medio, como hicimos el grande. Ahí va, salieron dos triángulos. Mercedes Miranda te dice que son muy buenas las explicaciones y belleza de trabajo. Bendiciones, te manda desde Perú. Un beso grande y gracias por las palabras. Bueno, acá salen los triángulos. Lo que pasa con los triángulos es que normalmente siempre salen uno diferente al otro. Entonces van a tener diferentes tipos de triángulos. Y hay que hacer varios, más que nada. Ahí va. Ahí tenemos los triángulos. Y bueno, otra forma de pegar que no les mostré es que si ustedes tienen pinzas de este estilo, pueden agarrar la pieza y pintarla con cola. Acá está. La pintan con cola, de esta manera, y ponen la pieza. Y ahí va. Ahí quedaría. Vamos a ponerle uno en la parte de arriba. Para que vean. Ahí va. Otra cosa importante es que si la pieza no se llega a parar, no va en estas cosas. Porque, ¿qué pasa? Ustedes la ponen, no se para. O sea, que esto se tambalea, se cae, la pegan. Genial. Cuando ustedes le ponen la pastina, eso se puede salir y va a quedar en agujero. Y hasta que se vuelva a poner una pieza, la pastina y se pegue, tarda. Entonces, lo mejor es que siempre se pegue. Y tampoco ponga la pieza a presión. Si el tamaño es limitado, ustedes ponen una pieza más grande y la presionan así como... Que es del vidrio, no va. Córtenla. O mueven las piezas. Lo que pasa así es que levantan la cola y se les va a mover todo. Bueno. Esto... Bueno, ahí se mueve todo. Ana de Caicho dice que es un buen proyecto. Bueno, muchas gracias. Así hacen todo. Ahora les muestro cómo sería esta parte terminada. Acá va. Ahí va todo. Vamos con lo del borde. Que el borde es esta pieza que es tipo limoncito o tipo hoja, si conocen. Lo que tiene acá tiene una pequeña dificultad porque como esto sube, tiene que estar el tema de la gravedad. No es más que nada, es el único pequeño... Paula Delia Sala pregunta si hacés por encargo. Sí, hago el encargo. Bueno, acá están las piezas. Vamos a hacer un poquito de lugar. Ahí va. Estas son las piezas. Lo ideal es que también sean más o menos parecidas una con la otra. Pueden ser un poco más finitas, un poco más gorditas, pero no pasa nada. En el montón quedan bien. Ahí está. Les voy a mostrar cómo hacer esto. Lo ideal es que tengan las cosas más separadas, no así, pero bueno. Acá está. Vamos a poner blanco para que se vea. Acuérdense que es indeleble, se puede sacar con alcohol. Sí. Ahí va. Esta, bueno, mejor que lo que dibujé, pero esto es lo que tienen que hacer. Que tienen que sacar las dos puntas que están enfrentadas. Ahí va. Vamos con el verde y les muestro. Acá va. Ideal es que elijan las que tengan las mejores puntas para que sea la parte de arriba y la parte de abajo. No corten las mejores puntas. Entonces, cortamos. Ahí va. Quedan así. Y ahora tenemos que redondear eso para que quede mejor. Ahí va. Ahí redondeamos una. Ahí está. Y ahora vamos a redondear la otra. Esa es la dificultad que tenía el diseño anterior también. Porque todo esto da la gravedad acá. Entonces, ahora les voy a mostrar lo que tienen que hacer. Pero se pegan de la misma manera. Mostra cómo terminaste la parte de atrás, en este caso. Bueno, en este caso yo terminé la parte de atrás con azulejos, todo con círculos. Pero era otro diseño. Si no se puede pintar simplemente y listo, también queda bien. Pero bueno, acá como que hay una variación de técnicas muy mixtas. Bueno, acá tienen la hojita. Acá va. Entonces, para pegar esto, ¿no? Ustedes no lo pegan y lo dejan. Porque si esto lo pegamos, le ponemos la cola. Y lo ideal es que, si pueden conseguir, esta cola es la mejor. No las otras, porque son muy liqueas. Si yo esto lo pego y lo dejo acá, ¿qué pasa? Baja. Y no es lo ideal. Esto tiene que estar más o menos en el medio. Entonces, cuando ustedes van pegando varios, tienen que dejar un ratito así. Hasta que esto, más o menos, se va secando un cachito. Le pueden poner dos o tres con un espacio entre uno y el otro. Bueno, ¿cómo hacen cuenta si va arriba o va más abajo? Ahí va. Acá está. El dedo es lo que tienen que poner. El dedo es acá como su regla. Si esto está más arriba, con el dedo lo van a bajar. Y ahí está. Entonces, para pegar esto, lo ponen un poquito levantado. Lo bueno es que el tamaño de tus uñas no produce ningún tipo de inconveniente en hacer esto. O sea, no es necesario. No, no hay problema. Se pueden tener hasta las uñas un poco más largas, cortas, no pasa nada. Al contrario, a veces con la uña te ayudás un poco a sostener la pieza. Así que va bien. Perfecto. Bueno, esto. Así son todas. En este caso, más o menos, son 22 o 23. Y es un corte por pieza. Y ahí, más o menos, va quedando. Yo lo traté de hacer en variaciones de colores. Vamos a darle la terminación. También es fácil. Pueden hacerlo solamente hasta acá y no le pongan nada. Las terminaciones siempre se hacen con piezas grandes. Lo ideal es no hacerlo con piezas chicas porque ahí se pueden saltar. Con la pastina o con el mismo roce de las cosas. Entonces, una vez que esto está ahí y pasa de que si esto no está ahí, si no, esto no está acostado, parado. Y ponen demasiadas piezas y se van juntando una con la otra y no es lo ideal. Lo ideal es que tenga espacio para la pastina. Así que ahora vamos cerrando esta parte y les voy a mostrar cómo queda al final. Vamos con más blancas. Que están aquí. También son rectángulos. Lo bueno que esto es que son rectángulos de dos hileritas que van justo para acá. Ahí van. Pero acá pasa exactamente lo mismo que acá. Si yo pongo dos rectángulos, queda mucho espacio en el medio. Entonces, lo que yo hice para agilizar un poco el paso es solamente darle un corte. No dos cortes. Agarraba la pieza entera a un lado y hacía un corte para que vaya una con la otra. Ahí vamos a cortar para que se vea una idea. Y ya las dejo. Les daba la última explicación de la pastina. Ahí va. Y esta acá. Bueno, a veces pasa que la mano estorpe en estas cosas porque son piezas chicas. Entonces, con las pinzas, igual estoy temblando. Ahí está. Ahí va. Tiene otro espacio una con la otra. También lo que pueden hacer es ponerlas y iban cortando más que nada para ver cómo queda una con la otra. Ahí está. Y vamos a cortar esta acá para poner la lista. Así quedaría el final. Algo que puede pasar en este caso es que cuando ustedes terminen les quede un pequeño espacio. Lo que pueden hacer es sacar las dos del costado y las cortan un poco para que visualmente nos quede una pequeña y todas las demás grandes. Y si las dos o tres del costado quedan del mismo tamaño, está todo bien. Como que visualmente no se nota que queda desparejo. Bueno. Acá tenemos el proyecto terminado, pero sin pastina, que es el siguiente. Ahí. No sé si se ve bien. Perfecto. Ok. Ahí está. Tienen que dejarlo secar. Lo ideal es 24 horas no hacerlo. No es que la pastina lo pueden hacer a la hora o a las dos horas. Si tienen mínimo 12 horas sería genial porque si esto está fresco, nosotros le ponemos la pastina, se mueve la pieza, no nos va a dejar, se puede salir y ya está. Si se llega a salir la pieza, lo que tienen que hacer es limpiar la superficie donde estaba la pieza, empastinar todo el resto y dejar el lugar. Entonces pegan la pieza y después empastinan la pieza. Si llega a pasar eso, la pastina la mojan un poquito, la de al lado, para que la nueva pastina adhiera mejor. Entonces acá tenemos esto. Vamos a mostrar el que está terminado, que es el siguiente. Acá está. La consistencia de la pastina es como una especie de queso crema. Ahora les muestro la pastina y que puse yo. Bueno. Pastina color blanco. En este caso se llama nieve. Y la marca es Weber. Yo uso también la marca Cloud Cold, que es buenísima. Si no, cualquier pastina va bien. Lo recomendable es que la pastina no se coloree. Hay colores de... La pastina viene ya con colores. Entonces, si ustedes quieren una pastina azul, se compran la pastina azul. Para que se den una idea, los que trabajan poniendo azulejos siempre usan pastina con agua. Listo. No le ponen cola, no le ponen nada. Por ejemplo, está en el baño los azulejos y con toda la humedad que hay, con toda el agua, no se salen. Para que tengan en cuenta que no hace falta mezclarlo ni con acrílico ni con témpera. No es lo ideal. Pierda las propiedades de la pastina y pasa que se esfragua mucho más rápido. Y quiere decir que se seca y no se la podemos poner. Entonces, se compran pastinas ya coloreadas. Ahora hay una pastina directamente ya hecha que solamente se pone. Que no la probé. Así que no sé. No la puedo recomendar porque no la probé. Bueno, en este caso es blanca. ¿Qué pasa si? No me gusta cómo queda la pastina. Se puede pintar. Si es blanca, se puede pintar. Con acrílico, se pinta, listo, genial, ya está. Y paso final. No es porcelanato. Preguntan si se llama porcelanato esto. No. No, no. Estos son venecitas y la pastina puede ser cualquiera. Perfecto. La venden en la pastina donde venden los isomos de mosaiquismo. O si no, en cualquier corralón decís pastina, claucol. Pregunta si estos trabajos se pueden hacer en platos de porcelana. Necesita otro tipo de pegamento. Porque este es un plato de terracota, pero es medio rugoso. La cola en este adhiere bastante bien. Para el porcelana necesito otro tipo de pegamento, más que nada. Pero lo ideal es que creo que en porcelana en este momento, la verdad que se me fue en la cabeza el adhesivo, más que nada. Bueno, gracias a Ecuador, gracias a Edith Ávalo, a Venezuela Ramírez, a La Torre, a Loida Camus. Y te están saludando y agradeciendo. Les mando saludos y gracias a todas. Otra cosa importante. La pastina... Batería. Ok. El calor de la habitación. La pastina se protege, hay varias maneras. Una vez que ya está limpia, o sea, ustedes la... por ejemplo... Estas piezas son ideales para la pastina. No va a cansar. ¿No? Se mezcla, se coloca... Yo particularmente esta la hice con esta. Muy bien la puse. Así la distribuí y a su vez después la saqué y listo. Una vez que está limpia, se puede poner el vinagre. Lo que hace es resaltar el color de la... Esperen que tengo que cargar el celular. Que se quede sin batería. Están pasados cinco minutos, dice. Ok. Bueno, ya terminó, ya terminó. Bueno, se protege... Lo que hace el vinagre es que realza el color de la velecita, o sea, le saca brillo. Porque la pastina no deja de ser polvo y está un poco sucia. O si no, después también lo que... Después se utiliza el lustrador de muebles, acá conocido como Blen o hay otras marcas. Se pone y como que se encera y listo. Genial. Y otra forma que me enseñaron para proteger la pastina es con sellador, fijador al agua. Se mezcla mitad de sellador, fijador al agua y agua. Eso mezclado. Se coloca. Se deja esperar más o menos cinco minutos cuando eso se pone opaco y se saca con un trapito húmedo. Y eso, listo. Ya está. Y después esto se puede limpiar tranquilamente. Tranquilamente. Bueno, gracias a todas. Gracias Fernanda Juzdero por aguantar cinco minutos más. Ahora te podés conectar vos. Bueno, así que les quería agradecer a todas, al Conservatorio Graci y a Mega Manualidades Internacional. Les mando un beso muy grande y que tengan, bueno, acá en Argentina una buena cuarentena. Que la pasen, que estén, bueno, todos bien. Les mando un beso y muchas gracias por estar acá. Nos vemos. Chau, chau. Chau.